Bueno, es así nomás. Viste, hay matrimonios que se llevan bien, otros mal. En el caso mío, priorizado a lo malo. Sí, es una picardía porque hasta me acuerdo que ustedes me eligieron padrino de casamiento. La verdad que les traje mala suerte. No, dejate de joder. No tiene nada que ver con la mala suerte. Sí, vos igual nunca me llamaste para contactarme, ¿no? Bueno, ¿qué va a ser? Bueno, vayamos a lo nuestro. Mirá, acá tengo, en este tenés, lo del hotel mío y lo de otros hoteles. Sí. No, yo creo que con lo tuyo alcanza y sobra. Está bien, está un poco mezclado. Vas a ver algunos que son viejos y tenés otros que vas a ver que tienen cinco años mínimo. Está bien. Cuanto más viejo mejor porque esta chica hace mucho que no trabaja. Está bien, pero si lo vas a ver a todos, me parece que es un montón, ¿eh? No, esta chica es una chica muy fina. Es muy delicada. Me parece que es bien de un hotel cinco estrellas. No creo que haya trabajado en otro lugar. Está bien, nos vamos a pasar toda la tarde porque son un montón. No. Dale. Vamos. ¿Qué, la encontraste? Es la chica que he buscado. No, bueno.